Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios, en Ti vemos ya nuestra resurrección, Asunta al cielo está, Salve María. Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios, en aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan y a Juan y a Juan y a Juan y a Juan. ¿Qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos únicas, que dé una al que no tiene un punto, y quien tenga unida, que haga lo mismo. También adiviné a él los publicanos para que los bautizara y le preguntara. A esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no come más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie y denuncien a nadie falsamente, sino contentense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan no se fue en dudas de siempre. Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya tiene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las orejas de sus salarios. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Él tiene el viento en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su ganero y quemará la paja en un ruego que no se extinguió. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la cuento de él. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es en cuenta, reina de esperanza Antes de iniciar nuestra reflexión quisiera pedirles a todos un favor y un gran respeto que pueden suceder Regálenme una sonrisa a todos Pero una sonrisa que podamos ver los padres de sacar a donde estamos, que veamos Esos clientes, de los clientes, que veamos Estas ventanas, si ya las hay, amigas son bonitas Regálenos esa sonrisa por favor Una sonrisa respetable Así como dice el padre, de oreja a oreja que se rompe Muchas gracias Eso me dice que ustedes son personas de ti Vamos a pedirle, queridos hermanos, al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón Que lo abra, para que nos haga Le damos con esta palabra que ya debemos escuchar El Espíritu Santo toque pues nuestro corazón Espíritu Santo, fuente de luz San Miguel de León, uno de los grandes santos de los primeros siglos de la Iglesia Nos enseñó que la gloria de Dios era la felicidad del hombre La gloria de Dios consistía en la felicidad del hombre En que el hombre fuera feliz En que el hombre extraviera absolutamente de todas las cosas que Dios había creado Para que alcanzara la felicidad Si Dios había hecho una creación tan maravillosa Una creación tan maravillosa Con árboles, montañas, hilos, pájaros Con frío y calor Con lluvia y sequía Fue precisamente para que el ser humano, hombre y mujer Fueran felices Pero al hombre, a veces eso, se dormía Si Dios nos dio manos para alabar la tierra Para transformar la naturaleza en gozas productivas Si nos dio inteligencia para trabajar Y voluntad para recibir Fue precisamente para que nosotros nos valiéramos de ello Y fueran felices Si Dios quiso poner a nuestro alrededor personas tan maravillosas Fue precisamente para que nosotros fueran felices Y aunque ustedes no lo crean Si Dios les dio una esposa Fue para que fueran felices Si a la mujer le dio un esposo Fue para que la mujer fuera feliz Si a nosotros nos dio un sacramento del orden Fue para que fueran los felices Pero ¿saben qué pasa lamentablemente? Se nos olvida Se nos olvida Que todo está diseñado en un lugar maravilloso Para que nosotros dentro de ese plan Nos atreveremos Conquisemos la verdadera adversidad De repente por ahí Ya andamos con caras tristes Con caras, perdón la palabra Amargadas Con caras llenas de preocupación Cuando eso sucede, queridos hermanos Es porque nos hemos olvidado De que hay alguien que está caminando Junto por nosotros Porque nos hemos olvidado Que detrás de todo este tipo de problemas Y de situaciones que nos alejan Hay alguien que no nos abandona Y ese es precisamente Dios nuestro Señor Que es la fuente de la alegría En este tercer domingo De tiempo a tiempo, queridos hermanos La palabra clara Y la palabra central Que nos lleva a entender esta palabra Que nos lleva a ubicar En este tercer domingo De preparación para la Navidad La palabra es la alegría De hecho, este domingo Se llama domingo La fuente Alégrense Góstense Porque recuerden Que el Señor Está en medio de ustedes El Señor camina En medio de ustedes Y cuando el corazón Comprende esto Cuando el corazón lo acepta No hay lugar ya para la vida Porque el corazón se da cuenta De que hay alguien Que es capaz De transformar todas las cosas Y hacerlas nuevas Una vez más Este es el mensaje central Que viene el mensaje De la palabra De nuestro pueblo Alégrense Y gócense Porque el Señor Está en medio de ustedes Precisamente La primera lectura Que hemos escuchado Es clara Para entender este contexto Dice el Señor Canta Da gritos Gózate Y regocijate Cuántas expresiones Que nos invitan A nosotros Y a todos los que De repente andamos tristes A cambiar La forma en la cual Vemos las cosas Canta Da gritos de júbido Gózate Y regocijate ¿Por qué? Porque el Señor Ya levantó la sentencia Que pesaba contra mí Y el Señor Está cerca El Señor Está en medio de ti No temas El Señor Se complace Y se goza Con mí Pero saben Cuál es el problema Una vez más Que a veces Se nos olvida A veces Voluntariamente Dejamos que los problemas Nos actualmente Que los problemas Nos piden Nos detallan Y nos damos Cantadas Muy muy tristes Y se nos olvida Que precisamente Nuestro Dios Es superior A cualquier problema Es más grande Que cualquier problema Que podamos tener O muy grande que sea El Señor nos dice Abre los ojos No estás solo Yo estoy caminando En medio de ti Precisamente Ese es el sentido De lo que estamos Póximos a celebrar Cuando celebramos la realidad Celebramos el misterio De la encarnación Y es que es El destino amoroso De Dios Para insertarse En la historia Para meterse dentro De nuestras vidas Y estar en nuestro corazón Y vivir En medio de cada uno De nosotros Vivir En cada una De nuestras relaciones En cada una De las vidas En nuestra vida La segunda lectura De la carta De la carta De la Búscula San Pablo Nos da Podemos verlo así Un mandato San Pablo Explica a los filipenses Estén alegres Aléguense siempre En el Señor Y dice San Pablo Se lo repito Estén alegres ¿Por qué? Porque para San Pablo En un corazón Donde está Cristo No hay lugar Para la tristeza En un corazón Que tiene fe No hay lugar Para la tristeza Perdón No hay lugar Para la tristeza En un corazón Que tiene fe Siempre va a ver gozo Porque Cristo Atenado Va a producir Este efecto Pero saben que Se nos olvida Y a veces Dejamos de buscar A Cristo Que es la fuente De la vivienda Mi papá Juan Pablo I En algún momento Vemos enseñar Que sonreír Era un testimonio De fe Cuando nosotros Sonreímos al mundo Cuando nosotros Damos buena cara A los problemas Estamos demostrando Precisamente Que estamos Acerca de Dios En ese momento Y que nada De lo que nos está ocurriendo Va a poder Con nosotros Sonreír Es testimonio De fe Por eso Es un espíritu De sonreír Y al haberlo hecho A mí ustedes me dicen Son personas Que creen En Cristo Por eso están aquí Por eso quieren Saludar estas fiestas Ya Junto con nosotros Bendito sea Dios Por ello La Navidad La Tienda Es precisamente Un tiempo de preparación Un tiempo de recordar Que es lo que somos Somos hijos amados De Dios Que nunca se nos olviden Pero No es solo Un sentimiento También es Fíjense En nosotros Una respuesta Hacia Dios Si Nos alegramos Porque tenemos fe en Dios Pero también La correspondencia De ese amor Carinante Que Dios tiene Hay que De repente Arrastar el corazón Para ver Que es lo que nos está Correspondiendo A ese amor Cada uno de nosotros Sabe Donde está Fallando Cada uno de nosotros Sabe Cuál es la teoría Que más está Dejando su caridad San Juan Bautista Responde En el evangelio De hoy A muchos tipos De personas Muchos tipos De personas Que se acercaban Junto ayer Se acercan Los romanos Se acercan Los conoceros Se acercan Los publicanos Y le lanzan Una pregunta Que en el fondo Expresa Sé que no estoy Haciendo las cosas Por mi campo Juan Dime Que es lo que tengo Que hacer Y Juan Les da una respuesta Para cada uno Tiene Una respuesta A los publicanos Les dice No extorsiones A los soldados Sean justos A otras tantas Personas Les dice Compártan De lo que tengan Con el que nada Tiene Si ustedes tienen No hay alguien Que hoy Tampoco tiene Hay que compartir Hay que ser Solidarios Esta pregunta En este tiempo En este domingo En esta semana Que estamos ya Prácticamente Continuando nuestra Reparación Debemos hacerse La segunda El Señor Les suena El conquista El Señor Conoce perfectamente Cuál es nuestro corazón Tiene un niño Que lo haga Para comenzar a ver Que es aquello Que podemos cambiar Que es aquello Que no está aquí Dentro de nosotros Y que ocupa mucho lugar Para impedirle Que Él En esta Navidad Arrita en nuestro corazón Y ocupe mayor espacio Posible Señor ¿Qué debemos hacer? Termino diciendo Una frase del Papa Francisco Que nos enseñaron Una de sus catechesis El Papa Francisco decía Un cristiano triste No es cristiano Un cristiano triste No es cristiano ¿Por qué? Cuando hay tristeza Cuando hay amargura Se nos está diciendo En pocas palabras Que nos hace falta Todavía más confianza Que nos hace todavía Falta más fe Para reconocer Que Dios precisamente Está caminando En el medio de nosotros Nunca lo viremos Porque sabemos Que cuando vamos a olvidar Hay que sorprender En todo momento En toda circunstancia Porque Cristo está con nosotros Y a través de nosotros Quiere llegar A aquellas personas Que lo van a olvidar Bienvenidos pues A esta nuestra Rosada Comunitaria Con el carácter de verdad Inicial En el querido de María Que use El Señor San José De la Santísima Virgen María Nosotros también Los señores De los deseos De los canales Para que se den En la asociación En el carácter En el corazón Y así sea Así sea